¿Qué fue, brujer? Entonces tú pensabas que a ese gringo le ibas a sacar la chucha, que sí. Entonces dime, ¿qué piensas después de esa patadota que le pegaste a los Benji Price? No, ya, ya este gringo es hueputa la prenda que se la montaba de muy sabido, ¿no? Que sí, que baja valor verga, y ese hueputa le pegué ahí, me puse a ver Naruto todas las temporadas, hasta el prólogo, ese hueputa le pegué uno solo. Entonces leí la patada a este mamá verga porque pensé que ya estábamos practicando para el Mundial de Qatar 2022, entonces quería pegarle al ángulo y este hueputa se me cruzó y le reventé, entonces ya estamos ahí con el nuevo balón, el nuevo balón que se va a usar en el Mundial. Ya Gonzalo Plata, Enero Valencia, Estrada, todos esos manes se me quedan cortos, yo le pego al ángulo y te rompo la cabeza, te rompo el ángulo. Entonces ya estamos viendo al Chito Vera como el próximo seleccionado de la tri. Sí, porque este gringo va a verga, me hablaba así, que sí que vas a perder, y se la acabó el efecto, pues así. Entonces le dije, fuck you motherfuckers, súbame las bodas y ya pues, este soplor de verga echó el sabroso. ¿Algún consejo que tú le quieras dar a todos estos manes que quieren meterse al UFC y meterse a la tri? ¿O qué les recomiendas tú? Yo la verdad les recomiendo que antes de cada partido se peguen un solo gripazo, un cebollá, una guata, y ponle harto limón, mi ñaño, para que llegues y las ayacas te vuelan a Pinoclin, mi ñaño, para que estés elegante. Y cojan una foto de su contrincante y la hacen quemar y la orinan y la cagan. Y aparte, le pegan una reverenda puteable ecuatoriano. Ya si pierdes ahí, vales es vergas. Gracias.